Ruta turística por Siloé, acá en Cali, Colombia y Sudamérica. Hoy, el primero de enero de 2015. ¿Cómo la siente? ¿Cómo la siente el recorrido? El recorrido es mágico, es increíble, súper colorido, ambientalmente muy rico. Además, ha sido una experiencia relativamente corta en tiempo, pero muy grande en experiencia. Vamos bajando. Vamos bajando compañero, aquí para allá que vamos para el mirador. Rumbo al mirador. Este es Siloé de Sirio, en la ciudad de San Juan Urrú. Yo creo que es Siloé, en febrero primero de 2015. Bien, sí. Bien, ok. Caminando. 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 Vamos. Listo. Vamos para el mirador. La bandera. La bandera más alta de Cali. Se encuentra en el mirador de Yombo Siloé. Caminando.